La futura secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, afirmó que uno de los compromisos del nuevo gobierno es abrir al público la residencia oficial de Los Pinos el próximo 1 de diciembre y se va a cumplir, solo falta afinar algunos detalles. Entrevistada al salir de la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detalló que se está preparando la apertura de la actual casa presidencial para ese día, todavía no podemos entrar plenamente porque hay trabajo de la actual administración. En este sentido, señaló que la próxima semana se podrá informar ya de manera más clara los lugares de acceso, los horarios y todo lo demás, con el objetivo de que el público sepa cómo llegar. La próxima titular de la Secretaría de Cultura indicó que la entrada será peatonal y contará con áreas para dejar bicicletas, pero la información puntual se conocerá en los próximos días. Respecto a si se prevé alguna modificación en Palacio Nacional, descartó que se tenga contemplado ya que en ese lugar despachará a Andrés Manuel López Obrador, como presidente constitucional de México. Política AMLO recibirá banda presidencial con orden original de colores políticas y será el protocolo de la ceremonia de toma de protesta de AMLO.